La Alcaldía Municipal de Cogua, junto con la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental, da orientación sobre la acción preventiva, manejo de fauna silvestre y salud pública. Invita a la comunidad a que en caso de que haya algún encuentro con fauna silvestre, siga las siguientes recomendaciones. No alimentarlos, no interactuar con ellos, no acosarlos ni capturarlos y no sacrificarlos ni torturarlos. Para los avistamientos o encuentros, se habilita la línea 854-8191 ext. 122 para que en caso de que alguno de ustedes tenga algún encuentro, nos llame y nos haga saber el caso.